El buen gobierno a través de la Comisión de Educación realizaron el lanzamiento del primer Centro Nacional de Innovación y Tecnología, siempre destacando el papel protagónico de los jóvenes y fortaleciendo el modelo de economía creativa. Este es el resultado de tres años de trabajo que hemos venido impulsando desde la plataforma Jacatón Nicaragua y desde ahí la organización y la promoción del talento, del entusiasmo, de las habilidades y de las capacidades que tienen los jóvenes en el desarrollo de tecnologías educativas para promover algunas soluciones tecnológicas a los distintos desafíos que tenemos en el país. Este lo estaríamos viendo como un salto evolutivo de lo que es plataforma a este centro nacional. La alianza conjunto entre las instituciones que trabajan por la juventud nicaragüense es lo que permite que proyectos como el Centro de Innovación y Tecnología sea una realidad. El agonismo de esa energía de la juventud damos este paso en la transformación evolutiva del jacatón como parte de todo el avance educativo del sistema de educación nacional. Es decir, una herramienta más que se pone a disposición de la familia, del joven creativo, del joven que abre puertas a su país pero que también lleve esas capacidades y esas habilidades a otras partes del mundo. Hoy la ciencia y la tecnología forman parte de nuestra manera de vivir y la estamos aprovechando al éxito. Se conozca en todos lados, entonces vamos a trabajar para que ese centro publique sus investigaciones, para que ese centro pueda dar teleclases audiovisuales, para que se muestre el desarrollo también de los proyectos que se están desarrollando desde el Centro de Innovación. El Centro Nacional de Innovación y Tecnología estará ubicado en el Inatec. Para obtener mayor información, los interesados pueden visitar la página web www.tecnacional.edu.ni. Dariela Falcón, Multinoticias.